¡Hola, Papa! Es bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra y también en el sentido latino, que el nuevo Papa sea de la ciudad donde yo vivo ahora mismo, es decir, Buenos Aires. Cuando lo vi por CNN hace no más de 15 minutos, les puedo participar que me cagué de la risa a la vez que reflexionaba sobre cómo será Argentina ahora, que el primer Papa latinoamericano de la historia es argentino. Francisco, una persona como yo, un humilde mortal, vestido todo de negro, en antítesis con usted que va todo de blanco, lo cual no quiere decir que sea satánico a pesar de ser ateo. No puede pretender que su eminencia, el sumo pontífice, se ponga a ver su canal en YouTube. Sé que varios pastores y varios sacerdotes lo hacen, pero usted... ¡Wow! Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que es refrescante que el nuevo Papa me pudiera entender hablándole en la lengua madre, la mejor lengua del mundo, que es el español, la más rica. Permítame desde la humildad, Francisco, desde la humildad, darle algunas sugerencias, algunas sugerencias que quizá puedan mejorar su gestión sobre la del anterior Papa Ratzinger, Benedicto XVI, aquel a quien habría que haberle puesto dos ojos en cada nalga para que de vez en cuando se diera cuenta de la cagada que estaba poniendo, viera la cagada que estaba poniendo. Papa, por favor, mano dura con la pederastia. Usted no tiene el corazón frío y germano de su antecesor. Usted es latino, una persona más cálida. Limpie la casa. No tolere, no oculte, no esconda a los pederastas. A menos que usted venga de Marte, ¿estará completamente de acuerdo conmigo? Que ese es el crimen más asqueroso, más repugnante y más feo que se puede cometer contra un niño. Arruina la vida. Y yo creo que usted tiene mucho trabajo por delante para subsanar en la medida de lo posible esos errores. Y subsanarlo bien, Papa. No como en Estados Unidos que lo están haciendo todo feo, que llegan a un acuerdo tras las cámaras, tras las puertas, que los abogados de la iglesia les hacen firmar un contrato a las víctimas de que no vuelvan a hablar más del caso. Eso es repugnante, Papa. Si no se hacen las cosas, es feo. Es feo. Y usted lo puede subsanar. Mano dura contra los pederastas que se encuentran en la institución que ahora usted reside. Mano dura contra todos ellos. Y no es reside, es preside. Pero usted me entiende. No los tolere. Y sobre todo, por favor, respete la inteligencia ajena. Su religión, así como todas las demás, han llevado un camino de excelencia en insultar la inteligencia de las personas. No lo haga usted, por favor. No está ocultando nada. Es como la avestruz estúpida que pone en la cabeza, en el hoyo, y cree que ya se acabó todo y nadie lo está viendo. Por favor. Mano dura contra todos ellos. Otra cosa, por favor, Francisco. Mente abierta. Mente abierta. Esta generación de niños es muy inteligente. Y porque es muy inteligente, mucho más que mi generación, a pesar de Justin Bieber, a pesar de la cumbia, y a pesar del reggaetón, ahora hay mucha menos homofobia que en mis años. Mucha menos discriminación, mucho menos racismo. Los homosexuales pueden consumar su amor y casarse. El presidente de Estados Unidos es negro. Y usted, por más papa que sea, no va a poder luchar contra eso. No derroche odio, señor. No se meta contra la gente distinta. Y por favor, no vaya a África a decir que el condón es malo. Porque lo único que va a generar es un rechazo y un odio justificado enorme hacia su persona. En especial de la juventud. Los cardenales hicieron buena política al escoger un papa latinoamericano. Fue una decisión política. Política. Porque saben que aquí siguen en este gran territorio subdesarrollado, emergente, pero subdesarrollado, es donde la religión católica es más fuerte. En todo el mundo. Siga con las buenas decisiones políticas. No diga una burrada contra los homosexuales, papa. No haga una burrada, diga algo horrible contra el condón o contra la gente distinta o contra las personas de otras religiones. Ya hay suficiente gente bruta en Facebook tratando de defender la religión católica entre errores de ortografía que son asquerosos, difamando a las personas que no son católicas, difamando a musulmanes, a judíos, a ateos. Ya hay suficientes cagones en la religión católica que van a joder por internet sin dar la cara, creyendo que son cristianos así, creyendo que si Jesucristo existiera, supongamos que existiera, no está llorando al ver a semejante simio estúpido aporreando un teclado, difamando, insultando, mostrando poca tolerancia, rebajándose al nivel de las personas que critican. O sea, entre otros yo, de hecho se rebajan más porque por lo menos yo tengo mucha elegancia y sé respaldar mis puntos muy bien. Ellos ni siquiera eso. ellos saben respaldar sus puntos al mismo nivel de su calidad ortográfica. Enseñenles, Papa, cultura, instruyalos bien. Porque yo creo que con un poco de cultura se puede seguir creyendo en Dios perfectamente. Claro que sí. ¿Quién dice que no? Más humanismo, más amor al prójimo. Enseñenles a dar la otra mejilla, a mostrar la otra mejilla, no hacer mandriles reaccionarios. Enseñenles a ser buenas personas. De un mensaje de humildad. Aún siendo ateo, créanme, créanme, que le deseo toda la suerte del mundo. me parece que este mundo lo necesita. Por ahí me dijo un amigo de mucha confianza que usted es muy conservador, tan conservador de hecho que Benedicto XVI parecería un hippie al lado suyo. Si ese es el caso, a mí no me va a hacer daño, que soy ateo. No le va a hacer daño a los musulmanes reaccionarios y apedreadores, a esa rama musulmana que representa lo peor, lo peor de la religión. Hay musulmanes buenos y musulmanes locos. ¿No? Así como también católicos buenos y católicos locos. ¿Verdad? Inclusive también judíos extremistas. Pero usted no le va a hacer daño a ellos, no me va a hacer daño a mí, no le va a hacer daño a los judíos, no le va a hacer daño a los malandros, no le va a hacer daño a nadie más que a usted mismo y a ustedes mismos. Solamente va a conseguir precipitar un poco más rápido lo que ha venido sucediendo durante ya más de 20 años. Que es el desmoronamiento de la iglesia católica. Desmoronamiento que se está dando no porque este mundo esté siendo cada vez un poco más satánico porque ese no es el caso. El mundo está siendo cada vez un poco mejor, cada vez un poco más humano. Las economías están emergiendo en América Latina. Ya se está creando más cultura contra la corrupción, contra los caudillos. Los golpes de Estado ya no son bien vistos como eran antes. El racismo ya no es bien visto. La xenofobia ya no es bien vista. Ahora el que azota a sus hijos es un paria. Las grandes potencias mundiales ya no tienen tanta demonía como tenían antes. En los países del primer mundo se están eligiendo líderes negros. y a pesar de que hay cosas malas el mundo está emergiendo culturalmente y si usted y las personas que lo eligieron Francisco no se ponen al día van a perecer como una bola de pendejos en sotana. si algo debió usted aprender de benedicto es eso. No se puede luchar contra una corriente y menos contra una corriente de bien. No está mal creer en Dios en lo más mínimo pero está muy mal creer en Dios y no bancarse la fe de uno su propia religión. El católico es el primero que se caga en los diez mandamientos. El católico es el primero que se caga en la tolerancia. El católico es el primero que sale a atacar a una persona con la que no está de acuerdo. Yo he hecho varios videos ateos en su mayoría han tenido un éxito increíble pero ha tenido sus detractores y ninguno hasta ahora ninguno ninguno de ellos de esos detractores se me ha acercado para decirme Dross tienes un tiempo para hablar por Skype vamos a conversar me molesta lo que estás diciendo pero quiero conversarlo contigo en cambio se ponen como tarados a atacar y hacerlo mal tanto es así que la mayoría de las personas los rechazan les dejan insultos en la caja de comentarios y no es de extrañar porque todo el mundo sabe ver sabe diferenciar a un rabioso de poca inteligencia que a una persona culta que de hecho para variar muy para variar es católico y trata de seguir el camino de Cristo o trata de ser mejor persona que yo y caen siendo más bien lo mismo que ellos critican pero en versión bananera y encima cagones porque no dan la cara papa enseña amor creo que sería bastante hermoso y creo que podría lograr que la fe católica estuviera soplando en la misma dirección que todos los cambios buenos que está teniendo el mundo ahora eso es todo Francisco le deseo buena suerte lo que sea lo que sea así lo que sea Gracias.